Túnez, para su undécima edición, la Semana de la Moda decidió destacar el trabajo de los jóvenes diseñadores y diseñadoras de moda, pues aunque por mucho tiempo y aún todavía Túnez ha sido productor de ropa y accesorios, hoy en día no le queda más que promover sus propias creaciones, reflejos de una sociedad en ebullición. La prueba de esto, el espectacular desfile ofrecido por el Instituto Superior de las Artes de la Moda de Monastir. Trabajamos lo andrógino, lo unisex, la libertad sexual a través de la vestimenta. Ella trabajó los bordados, destacó el trabajo artesanal tunecino con una silueta muy moderna, bastante disco con lentejuelas y también trabajó el simbolismo de los animales hermafroditas que cambian de sexo. El Instituto Superior del Oficio de la Moda de Monastir no solo enseña el rigor y precisión de las técnicas ancestrales. También busca que los estudiantes reflexionen sobre la forma de pensar en la ropa. Se nota el contraste, de la cintura para abajo es un mundo femenino y de la cintura para arriba es un mundo masculino. Las flores van subiendo y se mezclan, atenuando ese contraste entre lo masculino y lo femenino. Incluso ideamos un nuevo Bob Marley muy moderno y hippie y así viajamos en el tiempo. El peso de las ideas, el choque de las diferencias. El pañuelo es un elemento representativo del armario femenino y el dengueri es el atuendo del trabajo tradicional masculino en Túnez. Entonces lo femenino se opone a lo masculino, dando a entender que en la sociedad tunecina la mujer también da la taña. Puede ser trabajadora y ser un elemento activo de la sociedad tunecina. Me gusta mucho trabajar los pañuelos, la acumulación, la silueta andrógina, los contornos, las máscaras, todo enfocado en la moda, en las tendencias. El secreto de esta modernidad, la conjugación de corrientes históricas y estilísticas. Me inspiré en el gran diseñador Isi Miyake, que trabaja mucho el efecto arrugado. Y traté de introducir mi propio universo, un poco gótico, gótico romántico. Entonces utilicé el negro, el bordado, el encaje y un poco de lentejuelas. Eso es todo. La Semana de la Moda de Túnez propone intercambiar y compartir. Invitaron al taller Chagdon Sabact, una escuela de moda parisina. La mejor alumna de su promoción, Ambrú Omoat, concibe la moda como un compromiso. Su colección le rinde homenaje a nuestras supuestas imperfecciones corporales. Hay que aprender a vivir con ellas, no necesariamente amarlas, pero saber vivir con ellas para volverlas una fuerza y mostrar que en realidad algo que para las personas es feo puede convertirse en algo fuerte o bello. Se trata de demostrar que toda morfología tiene un lugar en el mundo de la moda, en las revistas, en todas partes. Las mujeres quieren nuevos íconos, nuevas personas que las representen, que se asemejen más a las mujeres de verdad. Los nuevos íconos no los encontraremos necesariamente en las propagandas o en las redes sociales. Las mujeres deberían sentirse plenas, contribuir a la sociedad como quieran hacerlo. Me gustan las mujeres que avanzan, que innovan, que crean, que son ambiciosas y que quieren cambiar el mundo. Las químicas, investigadoras, físicas, atletas. Así que es verdad, tiendo a admirar más a una mujer astronauta que a una muchacha que invierte todo su tiempo maquillándose con base y sombra en los ojos. Es cierto, no voy a decir lo contrario. Tras haberle dado la vuelta al mundo y obtener su maestría en la Escuela de Negocios de Colombia en Nueva York, Meriem Keviri volvió a su hogar, en Túnez, donde se dedica a la reestructuración financiera y operacional de empresas con grandes dificultades estructurales. Se hizo cargo del taller Lital, que fabrica marroquinería para grandes marcas europeas. Lo que queremos hacer es crear y ofrecer un producto terminado. Es decir, proponer nosotros mismos los materiales, la competencia técnica, la creación. Eso es lo que hacemos hoy en día. Hay que posicionarse de una u otra manera para que el país pueda avanzar. Yo soy muy patriota. Es necesario tratar a diario, a través de la discriminación positiva, de mejorar la situación de las mujeres. Hay que tener objetivos con valores y tratar de mantener esa posición con mucha, mucha humildad. Las empresas tunecinas empiezan con timidez a acostumbrarse a trabajar con espíritus jóvenes y creativos, que también desarrollan sus propias marcas. Para mí no hay tabúes. De hecho, lo que estoy presentando aquí es algo muy cercano a mí. Mi colección habla sobre los problemas mentales, sobre los sociópatas, los psicópatas, los bipolares, los locos. Es abstracto, pero al mismo tiempo espero que todo el mundo entienda el mensaje que hay detrás. Ya veremos. ¿Debemos entender entonces que el mundo está enfermo y que nos espera un largo camino hacia la cura?